Le pregunta, como bien sabe usted, Presidenta, la Policía Nacional detuvo a una banda dedicada a explotar actualmente a diez menores y de estas diez, tres estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a contextualizar primero la situación de estas menores, porque hay que tener en cuenta que son personas con unas vidas muy desgraciadas y creo que es importante que este debate salga pronto de la política. Y además, han permitido, por ejemplo, una red de educación infantil a costa de sus socios, por ejemplo, en Baleares, y tampoco han dicho nada, esa es la violencia y esa es la forma de gobernar que tienen ustedes contra la violencia, eso es lo que ustedes hacen. Gracias por ver el video.